Y al vino que me miraba, me dije entonces, con adención. Dios está en la flor, Dios está en el sol, Dios está en los verdes, y en el Luis el Dios también está en los hombres que en el campo platán, que están todos los niños que saben perdonar. Y un niño me preguntaba, ¿qué me libera? ¿dónde está Dios? Y al niño que me miraba, me dije entonces, con adención.